Para limpiar el tipo de carburadores que encontramos normalmente en los motores Honda o en cualquier generador o cualquier motor de cuatro tiempos, normalmente tenemos un carburador que lleva cuba. Entonces, una vez que lo sacáis del alojamiento del motor, le sacáis verticalmente con un poquito de presión la palanca que acciona la mariposa del aire, simplemente con un poquito de presión hacia arriba y después tenéis aquí debajo dos tornillos. Este tornillo es el de drenaje, que sirve para sacar la gasolina, por ejemplo, cuando vais a invernar el motor. Y este es el tornillo de desarmado. Es una llave 10 normalmente, por lo menos en este tipo de carburadores, y simplemente lo soltáis. Y aquí debajo está todo el sistema que tenéis que limpiar para que esto vuelva a funcionar en caso de que haya una obstrucción. Este de aquí es el flotador. El flotador lo que hace, normalmente el carburador está puesto de esta manera, esta es la forma natural, y lo que hace el flotador es que cuando se llena la cuba, se llena de gasolina, hace que el flotador flote y cierre el paso de la gasolina para que no se inunde. Entonces, esto es muy sencillo, aquí hay un pasador, que lo sacamos, y ya podéis sacar verticalmente el flotador que sale con la aguja, que en ese agujerito de aquí, en este de aquí, hace que cierre. Aquí en el centro, están alojados los chicleres, en este caso hay dos. Hay carburadores, por ejemplo, de motos que tienen más chicleres que estos dos. Simplemente con un destornillador que encaje perfectamente, lo sacamos. Hay un primer chicler chiquitito, que es el que rosca y sujeta todo el sistema. Esto a veces con la gasolina vieja, puede estar un poquitín sucio y atrancado. Y es posible que cueste un poco desatornillarlo. Tener mucho cuidado de que cuando saquéis este chicler, no lo vayáis a pasar de rosca, porque si lo pasáis de rosca, lo vais a perder. A veces se deforma esta parte de aquí, donde tiene que enganchar en esta ranura, donde tiene que enganchar el destornillador, pues si somos muy brutos, pues a veces es posible que lo rompáis, sobre todo si está muy atascado. Y dentro está el chicler principal, que es el que nos va a inyectar la gasolina dentro del carburador, para que mediante el efecto Venturi pase a la combustión, mezclado con aire y gasolina. Ese chicler lo vemos asomar aquí dentro. Es esta chimenea que sale aquí. Va de aquí por dentro hasta aquí. Y simplemente haciendo un poquito de presión hacia abajo, lo podemos desatascar y sale hacia abajo. Vale, está aquí. Ha salido mediante la presión que le he hecho yo. Y bueno, esto es lo principal. Aquí hay un montón de agujeritos que no se aprecian en la filmación de esta cámara. Pero bueno, voy a intentar aproximarlo para ver si esto es capaz de enfocarlo. Cuando lo saquéis os daréis cuenta. Y lo que tiene que pasar aquí es que cada uno de estos agujeritos que tiene aquí, que tiene unos cuantos, hay que limpiarlos detenidamente. Y es posible que haya que usar algún tipo de alambre como este, que se meta en cada uno de los agujeros de esta manera. Metéis un alambre finito por aquí. Hay una herramienta especial para hacerlo. Pero bueno, si tenéis, os lo pongo así fácil con un alambre. Este es un cepillo de púas normal y corriente de latón, que lo venden en cualquier ferretería. Le pasáis a cada uno de los agujeros sin dejar ni uno, para liberar la obstrucción de porquería y de residuo de gasolina que tenga aquí. Una vez que hayáis hecho esto, bueno, por supuesto, el cuerpo del carburador soplarlo bien soplado. Si tenéis para tenerlo por lo menos un par de horas en un limpioinyectores o en algún líquido que sirva para limpiar los carburadores, algún spray, pues mejor aún. Y luego si tenéis una máquina de ultrasonidos, aún mejor. Lo metéis en la máquina de ultrasonidos y ya está. Se queda absolutamente limpio. Después lo sopláis bien y lo volvéis a montar. O sea, metéis el chicler principal dentro. El segundo, que es el chiquitito con rosca, lo enroscáis. Y básicamente es volver a montar el carburador de tal manera que quede todo en su sitio. Y es así de fácil el limpiar un carburador de este tipo. O sea, no tiene ninguna cosa misteriosa como puedan tener los carburadores de las motosierras o de las desbrozadoras, que son bastante más complicados. Para poner el flotador, la aguja. Esta es la aguja que cierra la entrada de la gasolina. Tenéis aquí debajo... Fijaros siempre cuando lo saquéis. Pero bueno, tenéis aquí debajo una pestañita que lo sujeta. Y una vez que tenéis puesto esto, lo colocáis en su sitio. Teniendo cuidado que todo entre en donde tiene que entrar. Y después, cogéis el pasador y lo ponéis en su sitio. Tiene que pasar a través del soporte del carburador y a través del tubo que tiene el flotador a tal efecto. Hacerlo con calma, sin prisa y con cuidado, no romper nada. Esto ya queda puesto en su sitio. Volvéis a poner la tapa de la cuba. Fijaros que el tornillo de drenaje no quede tapado hacia un lado que después, montado en la máquina, no podáis acceder a él. Porque es muy útil para sacar el aire o para sacar porquería que quede ahí. Lo volvéis a apretar. No apretéis mucho las cosas. Cuando veáis que ya estáis haciendo fuerza, no pasaros mucho. Estos son tornillos nada más que de cierre. No son tornillos de ajuste y son roscas delicadas. Volvéis a colocar el tirador del aire en su sitio. A lo mejor tenéis que mover un poquito la maniposa para que enganche. Y esto queda otra vez montado. Listo para ser trabajado. Los carburadores de estos motores de cuatro tiempos tienen algunos tornillos más en los lados. que son pequeños tornillos de ajuste también como si fueran los tornillos H y L de una motosierra. Pero en general si el carburador está limpio, bien limpio y el motor está correcto no va a tener que tener ningún problema para funcionar correctamente. Espero que os sirva de ayuda. Gracias.